Los insectos y los arácnidos son los animales más diversos de nuestro planeta, y por esa razón pueden encontrarse en casi cualquier tipo de ambientes. Se conocen aproximadamente un millón de especies diferentes, y de entre todas ellas, existen algunas que son muy peligrosas para los seres humanos. Yo soy la lechuza, y para esta ocasión les traigo el iceberg de los insectos y arácnidos más peligrosos del mundo. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Iniciamos el nivel 1 con los insectos no tan peligrosos. Abispón gigante asiático. Iniciamos este iceberg con el abispón más grande del mundo. Tiene una longitud de 5 centímetros y sus alas miden 7 centímetros y medio. Es mucho más corpulento que una abeja, y posee una especie de armadura protectora con la que se defiende de sus enemigos. También es un insecto conocido por su veneno, el cual es capaz de disolver los tejidos de la piel humana. Esto obviamente acompañado de una picadura muy dolorosa. En las zonas rurales de Japón, los abispones matan un promedio de 50 personas al año. A pesar de que solo viven en territorio asiático, se han visto ejemplares en Estados Unidos. Las langostas. Tienen un aspecto similar al de un saltamontes, pero sus comportamientos son muy diferentes. No son especialmente peligrosas para los seres humanos. Sin embargo, las plagas de langostas destruyen cosechas y causan daños considerables en la agricultura. Y esto provoca la falta de alimentos en determinados sectores de la población. Por eso las langostas han sido uno de los insectos más temidos de la historia. El cien pies doméstico. Estas especies se caracterizan por tener patas largas, con las que se mueven a altas velocidades y atrapan a sus presas. No son agresivos y por lo general no presentan un peligro para los seres humanos, ya que sus mandíbulas son muy débiles y no consiguen romper la piel humana. Más que una amenaza, estos insectos son beneficiosos, ya que se alimentan principalmente de plagas como los chinches y las cucarachas. La mariposa monarca. No pareciera ser el caso, pero esta hermosa mariposa es uno de los insectos más tóxicos que existen. Esto debido a que se alimenta de plantas venenosas y esta conserva partes de esas toxinas en su cuerpo. De esa manera se defienden de sus depredadores, ya que cuando un ave se las llega a comer, por lo general la terminan vomitando en cuestión de segundos. Si un humano ingiere una de estas mariposas, posiblemente muera de un paro cardíaco. La oruga peluche. Mide 3 centímetros y está cubierta por una especie de pelaje parecido al de un peluche, a pesar de su apariencia suave. Dicho pelaje contiene espinas venenosas que causan reacciones muy dolorosas en la piel humana. Según quienes han sido picados por estas orugas, el dolor es parecido al de un hueso roto. Esto acompañado por síntomas como fiebre y dolor en el pecho. Continuamos con el nivel 2 y los insectos se vuelven más peligrosos. Las arañas de espalda roja. Se trata de una especie que solo se encuentra en Australia. Como su nombre lo indica, tienen una distintiva franja roja en la espalda. En el país australiano se calculan un total de 2.000 picaduras al año provocadas por estas arañas. Su veneno es considerado peligroso, pero debido a que existe un antídoto contra sus toxinas, se tienen muchas probabilidades de sobrevivir a su picadura. Abejas africanizadas. También son conocidas como abejas asesinas, ya que tienen un comportamiento muy agresivo y han provocado numerosas muertes de seres humanos y todo tipo de animales. Se debe tener cuidado con estas abejas, ya que su picadura puede producir una fuerte intoxicación y daños en los riñones. Esto obviamente va a depender del número de picaduras que se sufra. Atacan en gran cantidad y pueden seguir a su víctima hasta 400 metros desde sus colmenas. Incluso se dieron casos en donde enjambres enteros de estas abejas atacaron a multitudes de gente en lugares públicos como los parques y las escuelas. Por eso se recomienda alejarse y nunca molestar las colmenas de este tipo de abejas. Las hormigas guerreras. Estas hormigas se caracterizan por el tamaño y dureza de sus mandíbulas, las cuales son usadas como arma para atacar a sus presas. También se caracterizan por tener un comportamiento agresivo y por arrasar con todo tipo de insectos y arácnidos que se cruzan en su camino. Incluso se sabe que estas hormigas pueden acabar fácilmente con los escorpiones. Esto porque siempre atacan en grandes cantidades. A menos que se les moleste, no son especialmente peligrosas para los seres humanos. Pero sí debe dar mucho miedo toparse con un ejército de estas hormigas. Escarabajo zampolla. Estos insectos no son peligrosos por sí solos, pero tienen un mecanismo de defensa bastante molesto. Se agregan una sustancia irritante que causa ampollas en la piel. Sin embargo, si una persona consume uno de estos escarabajos, lo más seguro es que muera, ya que sus toxinas son lo suficientemente fuertes como para matar a un caballo. El gusano asesino. Se trata de otra especie de oruga que tiene pelos venenosos alrededor de todo su cuerpo. Son muy comunes en todo el Amazonas y poseen altas capacidades para camuflarse en el ambiente. También vienen incorporadas con un veneno bastante letal, que interrumpe la capacidad de coagulación de la sangre y causa hemorragias internas. Bajamos hasta el nivel 3, donde nos encontramos otro tipo de insectos. Las hormigas de fuego. Estas hormigas son conocidas por el veneno que inyectan con su aguijón, el cual causa una fuerte irritación y un dolor similar a una quemadura. Son muy agresivas y pueden matar a un animal pequeño con mucha facilidad. No son especialmente peligrosas para los humanos, más allá de causar dolor e irritación con su picadura. Sin embargo, pueden ser mortales en personas alérgicas a su veneno. La cantárida. Este insecto de color verde metálico vive en las ramas de los árboles de Europa y África. No es agresivo y por sí solo no es peligroso para los humanos. Pero en su interior almacenan una sustancia que en la antigüedad se usaba como veneno. Las cantáridas se capturaban y se trituraban para convertirlos en venenos en polvo. Supuestamente la gente los usaba para envenenar las comidas de sus enemigos, para ocasionar una muerte lenta y dolorosa. Las hormigas bala. Llevan su nombre debido al intenso dolor que genera su picadura, la cual es 30 veces más fuerte que la de una abeja. Y quienes han sufrido esta picadura aseguran que se compara con el disparo de una bala. Generalmente se encuentran en el Amazonas, y en ese lugar existe una tribu que realiza un ritual con estas hormigas. Los varones de la tribu se colocan una especie de guantes con aproximadamente 50 hormigas bala, y deben tolerar las picaduras durante unos 10 minutos. Las avispas cazatarántulas. Miden unos 5 centímetros y son unas de las avispas más grandes del mundo. Su picadura es considerada como una de las más dolorosas. Es incluso más dolorosa que la picadura de una hormiga bala, como su nombre lo indica. Estas avispas se especializan en cazar tarántulas para alimentar a sus larvas. Utilizan su veneno para paralizar a la tarántula, y luego la arrastran hasta su nido, donde la devoran sin piedad. Esta avispa es una de las pruebas de que la naturaleza en muchas ocasiones puede ser muy cruel. Llegamos al nivel 4, y los insectos son más peligrosos. El escorpión rojo. Se trata de una de las especies de escorpión más peligrosas, ya que su veneno ataca al corazón y al sistema nervioso al mismo tiempo. Si no se consume el antídoto en las primeras horas de la picada, puede llevar a una muerte segura. Este escorpión es muy común en el territorio de la India y Pakistán, y lleva su nombre debido a su coloración. La viuda negra. Recibe su nombre debido a que la hembra tiende a comerse al macho después del apareamiento. También tienen una tela gruesa y resistente, con la que atrapan a sus presas. Se caracterizan por ser muy agresivas, ya que al mínimo contacto con la piel humana, estas arañas reaccionan picando, e inyectando un letal veneno neurotóxico, el cual es 15 veces más fuerte que el de una serpiente cascabel. Es decir, un veneno que ataca al sistema nervioso y produce dolores musculares. Los chinches besadores. Se les conoce también como insectos besadores, ya que suelen picar al ser humano mientras está dormido, en tejidos blandos como los labios. Su picadura es muy dolorosa y puede causar graves reacciones alérgicas. También son especialmente conocidos por propagar la enfermedad del chagas. Y actualmente mueren unas 50.000 personas al año en todo el mundo por la picadura de estos insectos. A pesar de la crueldad de estos insectos, no todo es negativo, ya que se alimentan de otras especies como las cucarachas y así evitan la formación de plagas. La aceitera común. Es un escarabajo que es fácilmente reconocible por sus colores y su largo abdomen. Cuando se siente amenazado, segrega una sustancia tóxica parecida al aceite que al contacto con la piel causa quemaduras. Y si es ingerida puede causar vómito y dolor estomacal. Esta especie es muy común en los bosques de España. Bajamos hasta el nivel 5, donde los arácnidos toman protagonismo. Los chinches de agua gigantes. Pueden alcanzar una longitud de 12 centímetros y son una especie nativa del sur de Canadá y los Estados Unidos. Generalmente se encuentran en estanques o en las orillas de los lagos, donde se alimentan de otros insectos, e incluso de cangrejos de agua dulce. Para lograr esto, les inyectan un veneno a sus presas, que las dejan paralizadas durante 10 o 15 minutos. Su mordedura es muy dolorosa para los humanos y causa hinchazón en el área afectada. La araña errante brasileña. Son arañas muy agresivas y venenosas, que habitan en zonas selváticas de América Central y del sur. Son más grandes que otras especies, y según algunos estudios, esta es la araña más venenosa del mundo. También es muy veloz, logrando moverse a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Por lo general viven en las plantaciones de plátanos, donde algunos de los trabajadores son picados cuando recolectan las frutas. El mayor efecto secundario de su veneno es la dificultad para respirar, por lo que puede provocar la muerte por falta de oxígeno. Las hormigas toro. También se les conoce como hormigas gigantes australianas. Esto por su agresividad y su tamaño. Miden 3 centímetros y son las hormigas más grandes del mundo. Por otro lado, son unas de las hormigas más primitivas, ya que habitan nuestro planeta desde hace unos 100 millones de años. También tienen un aguijón con el que inyectan un ácido que genera quemaduras en la piel, y eso las hace muy peligrosas. La escolopendra gigante. Básicamente es un cien pies de gran tamaño. Mide alrededor de 30 centímetros y se caracteriza por moverse muy rápido. Es un animal carnívoro. Se alimenta principalmente de artrópodos como cucarachas y escorpiones, y también de vertebrados como los ratones. Su veneno no llega a ser mortal, pero su picadura y sus síntomas son muy dolorosos, ya que causa escalofríos y mucha fiebre. La araña de embudo australiana. Esta es probablemente una de las tres arañas más peligrosas del mundo. Son agresivas y poseen colmillos más grandes y afilados que la mayoría de otras especies. Las telas elaboradas por este grupo de arañas consisten de tubos en forma de embudo que se extienden hasta su nido. Su veneno es tan fuerte que puede producir coma si no se trata en los primeros 30 minutos después de la mordedura. Qué bueno que estas arañas solo se encuentran en Australia. Llegamos al nivel final, el que contiene a los más peligrosos. Las moscas tsetse. Son conocidos como los insectos más mortíferos de África y existen desde hace 34 millones de años en la tierra. Se alimentan principalmente de la sangre de los vertebrados, a la vez que les inyectan una toxina que es responsable de una de las enfermedades humanas más devastadoras. La enfermedad del sueño. Una enfermedad parasitaria que ha cobrado la vida de millones de personas en el continente africano. Por todas estas razones, esta mosca es uno de los insectos más peligrosos y temidos. La araña violinista. Su nombre se debe a que tiene una marca con forma de violín. Esta araña es nativa de América del Sur y se caracteriza por tener un veneno necrótico. Es decir, que su mordedura destruye el tejido y causa lesiones que tardan meses en sanarse. Incluso algunos estudios afirman que el veneno de esta araña es 15 veces más tóxico que el de una cobra, y 10 veces más fuerte que la quemadura con ácido sulfúrico. A pesar de ser una de las arañas más peligrosas del mundo, no es agresiva. Y siempre trata de huir de los seres humanos. Los mosquitos. A pesar de su diminuto tamaño, los mosquitos causan más muertes que cualquier otro animal o insecto. Esto debido a que transmiten enfermedades bastante mortales. Viven en todas partes y también se reproducen en cualquier cosa. Incluso una simple bolsa de plástico es el lugar perfecto para su reproducción. Cada año el parásito inyectado por la picadura de esta diminuta criatura elimina a un millón de personas en todo el mundo. Esto la convierte en la criatura más mortífera de todo el reino animal. La araña de seis ojos. Es nativa del sur de África y se encuentra en los desiertos y lugares arenosos. Le gusta enterrarse bajo la arena para poder tender una emboscada a sus presas. Y también para evitar estar en contacto con sus depredadores. Según los estudios de toxicología, esta araña posee el veneno más peligroso de todos. Produce necrosis y puede ser letal si se esparce por todo el cuerpo. Y si le sumamos su habilidad para camuflarse en la arena, estamos ante una de las arañas más peligrosas existentes. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si te ha gustado puedes darle me gusta y suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis icebergs. Nos vemos en la próxima.